Yo quiero ser igual que el pastorcillo de Belén Peleaba con gigantes sin retroceder Y quiero caminar como el caudillo de Israel Cuarenta años tras la tierra por quererla ver Quiero la usadía del valiente de Josué De tu buen Gabao en el sol hasta vencer Y ser un soñador sueños de Dios como José Pasó su vida en el destierro agradando al Dios de él Yo quiero darte lo mejor de mí Quiero ser parte de esa historia Y veo la gloria de lo porvenir Por eso guardo mi heredad La guardaré como una herencia espiritual A un nuevo pueblo que vendrá detrás Quiero la usadía del valiente de Josué De tu buen Gabao en el sol hasta vencer Y ser un soñador sueños de Dios como José Pasó su vida en el sol hasta vencer Pasó su vida en el destierro agradando al Dios de él Yo quiero darte lo mejor de mí Quiero ser parte de esa historia La guardaré como una herencia espiritual Y veo la gloria de lo porvenir Por eso guardo mi heredad La guardaré como una herencia espiritual A un nuevo pueblo que vendrá detrás de mí Lo guardaré como una herencia espiritual Como David saltaba, cantaba y danzaba Yo quiero danzar Lo guardaré como una herencia espiritual Un caudillo como un caudillo como fue Moisés Hasta cruzar Zapato blanco ¡Vamos! 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 No aguardaré como una herencia espiritual Detuvo el sol en Gabaón Josué hasta triunfar No aguardaré como una herencia espiritual Con mis ojos puestos en la fe como hizo Abraham Música